Con una amplia crítica de la impunidad en el gobierno del Estado y de los resultados de las elecciones del 2012, el presidente del Comité Directivo del PAN, Hugo Sánchez Camargo, presentó un informe de los resultados de los tres años en el que ha dirigido a este partido, durante la Asamblea Estatal Ordinaria del Blanque Azul. Entre los puntos a destacar, mencionó que durante estos años se ha consolidado el PAN como un partido auténtico, unido y competitivo. Recobrar la capacidad de actuar juntos por nuestra sociedad para descubrir la visión del ciudadano, entenderla y hacerla nuestra, fortalecer y profesionalizar nuestra vocación política humanista, consolidar y desarrollar nuestra estructura partidista con visión global y atención integral. Acompañar a nuestros gobiernos municipales y regidores en sus tareas y fortaleciendo su formación y capacitación. Por último destacó que el reto para el 2015 es refrendar la confianza ciudadana, para refrendar los triunfos de los municipios que hoy gobiernan y obtener el triunfo en 49 municipios más. Es de vital importancia lograr también una mayor presencia en el futuro Congreso del Estado para lograr el verdadero equilibrio de poderes y evitar que el sistema triunfista mantenga a los corruptos en la impunidad. Con imágenes de Manuel Chan, Merle Gómez, Notivisión.